Bueno, una vez hecho el prólogo, vamos a empezar ya la campaña principal. Vamos en campaña... Nueva campaña. León. Dificulta normal. Acordaos, soy rapso. Personaje. León. Pam, 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 pam. Jugar en serio, conseguir medallas, conocer la historia. Vamos a poner... Conocer la historia, no digo yo que... Misma, cooperativo activado. Interconseñar sistemas en conexión. No tengo ni puta idea. Y comenzamos historia. Traje operativo activado. Solo, amigos. Ahora, cuando estemos en partida, pues... Sonir algo en Sony con nosotros. Y invitar... Aquí a Ragnarok Sony... Invitar al juego. Espero que comprendáis que por circunstancias... No podemos hablar los dos. Es decir, yo seré aquí... El narrador. Y Sony hará de Lena. Sony, mi ángel... Lo está deseando. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Imagino que se ha puesto solo juego... Para activar... 2013. Ahí está. Las armas bioorgánicas... Es una peligro global. Empezar a trabajar con el resto del mundo... A Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok... A Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok... Tenemos que venir con mi deseo... En este campo... En este campo... En este campo... Debería crear más problemas... Pero es hora de tomar la responsabilidad... No quiero tener ningún... Debería ser siempre... De tu amistad... No. Olvete a donde estás. ¡Mir presidente! ¡Mir presidente! No me hagas hacer esto... Esto es Halloween... Esto es Halloween... Esto es Halloween... Esto es Halloween... Es todo mi culpa... Yo... Hice esto... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Talonx Cathedral... ¡Talonx Cathedral! Yo me explico todo en allí, Agen Kennedy... ¿Cómo sabes mi nombre? Sí? Hunnigan... Gracias por Dios, ambos están bien. ¿Cómo se conocen los demás? Eso es Helena Harper. Ella ha estado a la Secret Service desde el año... No puedo decirle a ti, ¿cómo te escuchas? ¿Qué dos están bien? Vej, no quiero ir a la introducción... Pero necesito un reporte sobre tu situación. ¡Suscríbete al presidente! ...already spread 3 miles past the campus perimeter, and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Taluk's cathedral. Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Lian, is that true? Yeah. I think I might have something. Roger. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. I got a lead? You will if you come with me. ¡Guarra! Siempre lo supe. Siempre lo supe. Eso es lo que ha quedado el presidente. Adam, me lo supe. ¿Qué es tan especial sobre esta iglesia? ¿Tienes algunos pecados que confesan? Es difícil explicar. Si no te lo digo en la catedral, no me crees. Aquí tenemos al buen Sone. ¡Ah! Tengo que ir yo primero. Claro, representa que soy un caballero, ¿no? ¿Tienes que decirme todo cuando llegamos a la catedral? ¿De acuerdo? Talatí, talatí, talatí. Esto. Estoy comprobando los botoncillos. Me imagino que Sone está investigando cosillas. Esto creo que era de la demo, que no podías correr mucho, precisamente. Te lo tomas con calma. Ni siquiera puedes apuntar. Apio la indirecta. ¿Ves uno de ellos? ¡Aquí para la cabeza! ¡Es tu mejor competencia! ¡Lo entiendo! Vale, en el caso de León. Si estáis apuntando y pulsáis la I, pues pasáis de una a dos pistolas. Que nunca está de más. Correr no podemos. Así que íbamos a este paso de tortuga hasta llegar abajo. No puedo creer que esto se va a pasar de nuevo. Es como Raccoon. Raccoon está aquí, también. No quiero que los survivors. Sí, nunca me olvidaré. Vamos a esta catedral de tuyo. Pero si realmente tienes una mano en esto, puedes besarte tu libertad y adiós. ¿Cuál fue eso? ¿Eh? ¿Supreviviente? Solo una manera de encontrarlo. ¡Vamos! Desconocido, ven aquí. ¡Ah! Ahí tenemos a Sone siguiéndome. Bien, Sone, bien. Que digan que no estamos sincronizados. Eso, tú primero. Eso, tú primero. No, no. ¡No te atras! ¡Puede! ¡Puede! ¡Estás bien! Teotras! ¡Ayuda! Ella está solo. Si no lo hacemos... Bien, lo entiendo. Pero si no lo mantendrán, no tendrán a salvarla. ¿Lo entiendes? ¡Liz! ¿Es eso ayuda? Bien, vamos a encontrarla. Leon, no tenemos tiempo para... Soy un caballero con brillante armadura. ¡Liz! ¿Dónde estás? ¿Qué fue ese sonido? Estas miedo. Podrías coger comida. Todo el mundo sabe que vas a pasar hambre. Putas ratas. Rata maricona. ¡No! 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 Puedo hacerlo rápido, si quieres. Te voy a esperar en la nuca y ya está. ¿Nos vas a acostar? Balas, salud. Necesitamos que la trabaja de nuevo. Está cerrado, pero tengo que trabajar aquí. Tengo la llave. Una vez que estamos, podemos tomar el coche. Gracias. Ahora vamos a encontrar Liz y salir de aquí. Liz? Liz, ¿es que tú? Gracias por eso. Liz? Cuidado. Vamos, Ángel. ¡Liz! Que bonito. Estoy por vomitar. ¿Cómo vamos a salir de este lugar? El parque de enero. El elevador está en frente. Espero que todavía funciona. ¡Ayuda! Todos moriréis ¿Esto ya está arreglado? Mira ¿Está bien, Lizzie? ¡Estás bien! ¡Estamos casi ahí! ¡Aquí está! ¿Liz? ¡Aquí está! ¡El poder! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nouci! ¡ reaching! ¡Inc ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!